¿Hasta cuándo? Sé que no tengo justificación de verdad, lo sé Sé que lo que digo no sirve para nada Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a este vuestro canal Voy a recordar que mi nombre es Tania Bienvenida a toda esa gente que se está incorporando a esta familia Bien y muchísimas, muchísimas gracias Porque, bueno, pues porque veo que os gusta lo que hago Os quedáis por aquí y aquí seguís Y entonces muchísimas gracias a todas esas personas, de verdad, de todo corazón Estoy muy agradecida, pues eso, de que estéis aquí conmigo De que esperéis mis próximos vídeos Y de que me deis ese cariño y esas ganas, ese valor para seguir Bueno, no me enrollo más, ¿de qué va esto? Un haul, ya está, esto va de unas compritas Que he adquirido Y que, bueno, pues que uno va comprando Va comprando Y le gusta enseñarlo Y aquí está, todavía no le he abierto No le he abierto, lo he recibido hace rato Pero, bueno, he esperado hasta este momento Que es cuando me lo permitía el tiempo Y las obligaciones, ¿no? Me lo permitía grabar Esa manita hacia arriba Esa suscripción que ya sabéis que es totalmente gratis Para que seamos cada vez más Y voy a mostrar ahora mismo en riguroso directo Bueno, directo cuando yo estoy grabando Claro, cuando vosotros lo veáis ya ha pasado un tiempo Entonces voy a abrir este paquete De... ya sabéis de dónde es, ¿verdad? No hace falta que lo diga Y vamos a... a ver... Yo sé lo que he cogido Pero vosotros no Lo sé Lo sé, de verdad que sí Yo reconozco que hay veces que decimos cosas Que no cumplimos, ¿verdad? O decimos cosas y... No sirven de nada, ¿verdad? Lo sé ¿Y qué le voy a hacer? ¿Os acordáis de esto? Cuatro Base de maquillaje más cara Bueno, vamos a ver Honestamente Honestamente Con todas las bases de maquillaje que tengo hasta ahora Más las que tengo de repuesto Considero, considero Que gastarme más de 30 euros En una base de maquillaje Que me vaya a dar... Pues aquí está No voy a decir nada Porque sé lo que me puede caer encima Aquí está El tono 45 Ala La que... Me parece que no Hoy por hoy no Pues aquí está Sí, señor Voy a contar una anécdota que me ha ocurrido Pero abajo en la cajita de información Os dejaré los links De los productos Para que nada más que tengáis que picar Y ir directamente al producto Por si os interesa Bueno, resulta que yo esta base La cogí en el corte inglés Su precio 41,50 Llego a mi casa Al ratito Por la noche Tranquilita Con mi teléfono Me pongo a mirar A echar un ojito a Primo Y me veo la misma base ¿A cuánto? Pues sí Vamos La verdad es que El precio es bastante notorio A la mañana siguiente Sin corto y perezoso Me fui Y descambié la base Y entonces ya por el dinero Me cogí un perfume El Aura de Loez Que bueno Os lo voy a mostrar Entonces Me trajo cuenta Y ya cogí Y en Primor Pues hice el pedido Porque la verdad es que Se notaba ¿No? Como ya tenía yo El color cogido Porque ya en el corte inglés Ya hice la prueba Bueno, me hicieron la prueba Y me dijeron Porque claro No te vas a arriesgar A coger un tono Que encima no te vaya ¿No? Así que Ya sabía Que tono cogerme Bien Vamos a Por el siguiente artículo Conforme vaya saliendo De la caja Lo voy a ir mostrando Vamos a ver El siguiente artículo Se trata De este Vuelvo a repetir Con este delineador De la casa Essence Que es Waterproof Este de aquí Estoy muy contento Con el delineador Ha cambiado un poquito El envase El otro El otro por ejemplo Lo que viene siendo Que el taponcito Es como más redondito ¿No? Tipo Torpedo Esto es más Cubo Por así decirlo ¿No? Bueno Como sea Como se diga Entonces Me tuve que coger este Porque la verdad Es que está muy bien Muy bien Muy bien De la casa de Belle Me he cogido Este Big Black Líquido A-Line Este de aquí Este es de Belle Claro Lo he dicho al principio Este también me lo he cogido Porque No sé Me llamó la atención Y por aquello De buscar precisión En la colita de gato Digo Me lo voy a coger ¿Por qué no? Me he cogido Todos estos perfiladores Para labios Este precisamente Es de la casa Essence Los demás Son de Essence También Efectivamente Son todos de Essence Todos son de Essence Así Es que tuve un despicio Porque primero me pillé este Que ahora voy a decir el tono Este sería El tono 12 Voy a poner también el nombre Del perfilador Por si lo buscáis ¿Verdad? Que os sea mucho más fácil Mirad Vamos a hacer un swatch Para ver cómo pinta Bueno Mira Es un color Como rosita Es un color entre rosita Que vendría muy bien ¿Verdad? Por ejemplo Para algunos labiales Que tengo de color rosa Me cogí este más Estilo new Este se llama O este es el número Mejor dicho A ver si viene el número Ay por favor Es long lance ¿Eh? Es supuestamente Es tiempo largo Este es el 08 Este es el 08 Entonces Este es retracti Estos son de los que se le saca la puntita No me gusta Los que se le saca la puntita No me gusta Prefiero más De este estilo Que tengo que sacarle punta Pero bueno Tampoco me di cuenta Cuando lo pedí Y entonces He pedido este He pedido este Que viene siendo Un vino tinto Ay no No Esperarse Esperarse Voy a hacer una corrección Pero bueno Vamos a ver ¿Qué me he cogido? Unos cuantos retracti Y otros no A ver Me he cogido Dos Tres Cuatro retracti Y dos con De este Que se saca punta Bueno Yo prefiero que se saque punta También de ese Este viene siendo A ver si pillo el tono El tono Cosnova Pone aquí Bueno Lo que yo creo Este es el 08 red Este es el 08 red ¿Vale? Otro A ver Este lo he mostrado Este viene también siendo Un poquito más new Pero este es un poquito más Amarronado Y este sería El tono Yo creo que voy a tardar menos tiempo ¿Verdad? Si lo pongo ahí directamente Bueno Lo pondré Para que no Tenga Perdamos mucho tiempo Este es también Un vino tinto Pero mucho más fuerte Que el anterior Es que Yo no sé si vosotros pasa Pero a mi me suele pasar Que a la hora de pintarme los labios Si no doy con el perfilador ideal Me salgo Me salgo ¿Por qué? Bueno mira Ahora os voy a contar por qué Vamos a ver Yo hace tiempo Me puse ácido y laurónico En mis labios Me lo puse Me puse una dosis Una dosis Pues sabéis que podéis poner Media dosis O dosis entera Al ponerme la dosis entera La verdad es que me duró Bastante tiempo Porque me decían Que a los seis meses Me lo tenía que volver a rellenar Pero no me lo volví a rellenar No se me ha bajado muchísimo Yo sé que no me conocíais Antes de ponérmelo Pero os puedo garantizar Que en el labio de arriba Tenía muy poquito labio Muy poquito Pero vamos Francamente Al haberme puesto aquello Que ya ha pasado como dos años Hombre Si no me los perfilo Tengo la cosa De que al maquillar O sea al pintármelo con el labial Se me va la barra ¿Vale? No me deja los labios tan perfiladitos No me lo deja tan grueso Eso sí es verdad Entonces para mi Lo ideal es Que cuando me vaya a pintar los labios Me los maquille Con un perfilador Para hacer el efecto ¿Ves? Como está ahora Mucho más bonito ¿Eh? Bueno Entonces Como he mostrado este Que viene siendo un poquito más oscuro Que el vino tinto anterior Y este Que yo lo vería Como un marrón Bueno Es un marrón tirando Es este de aquí Es este de aquí Es un marrón Que tiene como Algo también Como de rojo oscuro ¿No? O un Un burdeo ¿No? No sé Bueno Entonces lo que haré Será que pondré arriba Digámoslo Voy a hacer Este que he dicho antes Que es un vino tinto oscuro Sí efectivamente Es un vino tinto oscuro ¿Eh? Entonces voy a poner arriba Conforme vaya mostrando Los perfiladores Os pondré El nombre O el número Del perfilador Por ejemplo Yo ahora mismo Mis labios Me los he pintado Simplemente Con este perfilador De Deli Plus Que es el tono 05 Cereza Entonces Vamos No me reseca los labios La verdad Me he conseguido Me lo estoy mirando en el espejo Por eso miro para allá He creído Que con esta tonalidad De ojo Verde Pues a lo mejor Este color me vendría bien Como siempre Ya sabéis Que todas las sugerencias Y todos los comentarios Constructivos Los leo Y los Agradezco Un montón Y repitiendo Con los labiales Este es El mate Efecto mate De Jordana Pues ya me pedí Este también Porque me gustó Mucho el anterior El anterior Un rosa chicle Ahí voy a abrirlo Voy a abrirlo Porque ya sabéis Que esto no está preparado Esto es Conforme voy cogiendo El artículo Lo voy mostrando Bueno Entonces Me cogí este En esta ocasión Había más Había más 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 tono Este Que tono será Este será El tono 11 Que se llama Red Velvet Es este de aquí Para mi es una sangre toro Es un tono Vamos a hacer el swatch Oh que bonito Precioso Precioso Me encanta Me encanta Me encanta Tiene un olor Que me recuerda mucho Ya lo comenté también En el vídeo anterior Me recuerda mucho Al labial que yo adquirí En Alistre De Kelly Jenner Que huele como a caramelo Pues igual 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 Así que ya tengo Mi siguiente labial De Jordana Lo siguiente que me he cogido Fue esta paleta De Revolution Ultra Contour Esta de aquí Esta Porque La cogí Porque Yo tengo ya Varias paletas de contorno No creo que la necesite Lo que pasa es que me recordó mucho A una paleta De NYX De contorno Que por lo visto Tiene muy buena valoración Porque es Fantástica Entonces me la cogí Es esta de aquí Vamos a abrirla Que bonita Me encanta Me encanta En polvo No la querían crema La querían polvo Fijaros Estos son iluminadores Es que tengo He hecho daño En este dedo Por eso no tengo la uña Perdonarme Que bonito Que bonito En la cámara se ve menos Pero al natural Se pilla un montón El tono Que cosa más bonita Voy a coger ahora Este de aquí Que este viene siendo Otro iluminador Pero es como más tostadito Vamos a ver Voy a poner aquí Lo veis Este es más tenue Este es más tenue Ay pero que bonito De verdad que si No es por nada Pero yo estoy Yo estoy muy contenta Con Con los productos De Make Revolution Estoy muy contenta He pensado He pensado a cero Porque igual que he dicho Los favoritos del 2016 También hay algunos Que no son favoritos Del 2016 ¿Por qué? Porque bueno Ya llevo mucho tiempo Con esos productos Y a lo mejor Le he dado varias oportunidades Y he terminado Dándome cuenta De que no merecen la pena Entonces Si os parece bien Os diría Cuáles son Mis no favoritos ¿No? Bueno Yo creo que Estos tonos Para mí Estos dos tonos Este y este Para mí vendría siendo Para neutralizar La zona de la ojera Ya esto se vería Como el contorno Este es un poquito flojo Pero bueno En fin Esto para todos los gustos Y ya estos dos Serían iluminadores ¿Vale? Entonces Quedo muy contenta Con esta paleta También De De Make Revolution Y ya por último Voy a enseñaros Porque me han mandado Dos cositas ¿No? Claro El pedido ha sido Un poquito altito Porque Si metemos Esta base Pues ha costado Lo suyo Entonces Me han regalado Esta brochita De Essence Que curiosamente En un pedido anterior Yo pedí Dos Que eran para difuminar Voy a abrirla Esta Viene siendo Como para Por ejemplo De estas planitas Lengua de gato Ya se me ha caído Viene siendo esta Esta viene siendo esta Tiene muchísima suavidad Tiene muchísima Muchísima suavidad Y también Me han regalado Bueno Me han traído En el tono One coat Metalizado Este Esmalte de uñas Que creo que tengo Uno parecido De otras compritas Que hice Y ya está Chicas Ya no hay más compritas Es un vídeo cortito Es muy sustancioso Evidentemente Os dejaré recordar Abajo en la cajita De información Mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Los links A los productos Para que accedáis Inmediatamente Sin ningún tipo de problema Y el precio De cada cosita Me despido Prometo y amenazo Con que volveré En un siguiente vídeo Mientras tanto Que seáis muy Pero que muy felices Muah Que seáis muy felices